Pase, esperando ahora sí que no tengan más complicaciones con el internet y deseándoles de antemano que tengan un bonito inicio de semana. Entonces voy a compartirles las diapositivas para poder empezar. Hoy vamos a trabajar el cuaderno. El día de hoy vamos a tratar el tema sobre los procesos de integración. En la última clase nosotros habíamos visto sobre la libertad de expresión, cómo se extendió en Latinoamérica. Los medios de comunicación también pudimos ver e incluso pudimos investigar algunos de los canales que sirven para dar información a nivel general a todo el país y mundial. Hoy vamos a ver qué significan los procesos de integración y cuándo empezaron. Primero cuando nosotros hablamos de integración hablamos de unión, de unión en este caso de países, ¿no? Países que se complementan entre sí porque también a la vez se apoyan o se necesitan. El término integración económica viene de dinero, hace referencia al proceso mediante el cual dos o más países van eliminando entre ellos las distintas barreras que existen y pueden y se pueden superar, digamos, ¿no? Económicamente y esto les sirve para superarse. Entonces, un proceso de integración no se lo hace de la noche a la mañana. Es un proceso que entre países dura meses, a veces años. Porque primero tienen que ver si en realidad los países que se están uniendo van a hacer apoyo para el resto o simplemente no. Por eso hacen un análisis de los países que se van a unir para ver si se pueden o cómo se pueden apoyar. Muchos de ellos, de los que se han unido, se han separado inmediatamente porque no están de acuerdo de pronto con las políticas o con la ideología. Entonces, como no están de acuerdo con eso, simplemente se retiran esos países y ya no forman parte. Hablemos de los principales que hay a nivel mundial, porque no solamente hay en Latinoamérica. Países que se han integrado como, por ejemplo, la Comunidad Europea. Aquí al inicio solamente estaban integrados cuatro países. Cuatro países nada más porque estos países tenían algo entre sí en común. Eran grandes productores del carbón. Por eso dice Comunidad Europea de la Mina y el Carbón. Porque estos países producían tanta cantidad de carbón entre ellos. Y entre ellos se ayudaban entre esos cuatro países. Les iba muy bien en las exportaciones y económicamente surgieron. Entonces, como esto pudieron ver los demás países europeos, empezaron a unirse y a unirse más países europeos y más países europeos. Hasta que llegaron a conformar la Comunidad Europea. Entonces, estos países, aparte de unirse para ayudarse, también se unen porque quieren estar protegidos. Ellos querían estar protegidos después de la guerra mundial. Querían estar unidos todos los países europeos por si acaso haya otro posible enfrentamiento contra Europa. Entonces, como toda Europa estuvo unida y hasta la presente está muy unida toda Europa, todo el continente europeo. Entonces, ellos por eso es que pueden enfrentar grandes problemas que se pueden suscitar, incluso una posible guerra. Están súper preparados porque están unidos. Es como si decir que el continente americano se uniera, pero eso no va a ser posible, creo que jamás. América del Norte será un continente y América del Sur otro y América Central otro. Porque a América del Norte no le conviene mucho unirse con países que son pobres, ¿no? Aliarse con países subdesarrollados. Entonces, es lo contrario en Europa. Ya todos los países son súper desarrollados, por eso están unidos. Esta es la bandera de la comunidad europea. El azul siempre va a simbolizar la pureza y el amarillo son los ideales a alcanzar con las estrellas que eran los países integrados al inicio, ¿no? En otro sitio, por ejemplo, en Asia, está la organización ASEAN. Bueno, estos son países integrados, pero en el continente asiático. Es la misma historia, ¿no? Algunos de ellos. Miren, aquí están todos los países que se han unido para apoyarse y para fortalecerse. Entonces, es beneficioso esto de que los países se unan. Ustedes, todas sus familias pueden ir a estudiar en cualquiera de los países. Entonces, cuando ustedes ya sean jóvenes y tengan familias, sus hijos también lo harán, podrán trabajar sin necesidad de necesitar mayor documentación o que le impidan ir a otro país. Entonces, jóvenes, por favor, Odalis, ¿qué te pasa? Que te veo ahí agachada. No sé si estás atendiendo, te voy a hacer preguntas justamente a ti, ¿no? Ya, jóvenes, entonces esto rapidito, en honor al que el tiempo se acaba porque estamos con las completitas. Vamos a trabajar ahí. En una hojita en el cuaderno de estudios sociales, solo que usted le va a dar la vuelta al cuaderno. En posición horizontal. Ya, el organizador es así rapidísimo. Todos, porque les voy a revisar, ¿no? A toditos. Ya saben que para retirarse de la clase, usted me va a presentar ese cuaderno. Es el organizador así. Ya. Y para abajo, hasta donde se acabe el cuadernito. Vamos a hacer el total, a ver, déjeme ver. Cuatro. Le vamos a dividir en cuatro para abajo. Hasta ahí les voy a esperar. Dos. Tres cuadros y cuatro. Y aquí. Ya, jóvenes, hasta ahí les espero, ya. Todos igualitos, por favor, para empezar. Tres cuadros. Tres cuadros. Tenemos que ver. Bueno. Tres estadounidenses. Tres cuadros. Tres cuadros. Te dishes. Más idios. Tres cuadrudes. Hay que ver. Tres cuadros. Listo. Entonces ponemos como título ahí, Procesos de Integración Internacional. Abajo vamos a poner un significado de lo que significa, perdón, perdón la redundancia, un significado de lo que es integración. A ver, ustedes mismos con sus propias palabras. Solo hay una palabrita que puede resumir integración. ¿Qué será? Empieza con la U. Unión. Unión, unión. Ya, muy bien. Ya, entonces la integración es también la unión, ¿no es cierto? Vamos a poner ahí, primerito. La integración económica hace referencia al proceso mediante el cual dos o más países hace referencia al proceso mediante el cual dos o más países dos o más países dos o más países para buscar un fin común y eliminar barreras. Pero ¿qué tipo de barreras será? Son las barreras comerciales, ¿no? Comerciales. Es decir, permitir que los productos de los países se puedan circular libremente sin estar pagando impuestos o aranceles o si se los hace que sean mínimos. Casi todos los países o las organizaciones de integración son con países vecinos. Eso es lo principal, no. Los países tienen que estar juntos, vecinos. Por ejemplo, nosotros, como con Colombia, con Perú, con Venezuela, con Bolivia, tienen que ser países que estén juntos. Ya, entonces vamos al primerito que vimos. ¿Cómo se llamaba el primero? ¿O de qué países estaba conformado el primero? Europa. Ya. Se llamaba la Comunidad Europea. Hoy en día ya no se llama Comunidad Europea, no. Ahora se llama la Unión Europea. La Unión Europea. Vamos a poner ahí el primero. Y ahora vamos a poner la Unión Europea. Vamos a poner la Unión Europea. Un inicio. Pocos países. ¿Qué era lo que producían esos pocos países que se unieron al inicio en Europa? ¿Qué material era? El carbón. Ya, el carbón. Gracias al comercio del carbón. Gracias al comercio del carbón. En la actualidad, varios países, casi toda Europa están, ¿no? En la actualidad, varios países, casi toda Europa, ante posibles amenazas. De guerra, sobre todo. Ya. Hasta ahí para que le alcance. Y usted en la parte de abajo, que le queda el espacio aquí, es donde va a pegar un gráfico de la Unión Europea. Vamos al segundo. ¿Cuáles eran los países asiáticos que vivimos en el segundo? ¿Cómo se llamaba esa organización? ¿Alguien recuerda? Sí. ASEAN se llama, ¿no? No, pero en Europa recuerden que hay varias organizaciones o integración de países. Por ejemplo, los tigres asiáticos. Ellos también están unidos, pero ellos sí son una fuerza mucho mayor. Son solo cuatro. Les llaman los tigres por el poder que tienen. Pero son, son Singapur, Japón, Taiwán, Corea. Son los cuatro países llamados los tigres asiáticos. Entonces, esa sí es una organización muy grande. Es la más grande que existe en Asia. Dicen, ¿la Unión Soviética no es una organización? No. La Unión Soviética es como los Estados Unidos de Norteamérica. Solo son estados. Pero no forman una organización en realidad. Entonces, cada quien lo hace por su lado. Ahí. Pero en cambio hay organizaciones que sí están unidas y de una manera inteligente. Por ejemplo, como les decía, los tigres asiáticos, ellos, el trabajo allá. ¿Saben por qué han surgido los tigres asiáticos? Es porque les hacen trabajar a presión a la gente. O sea, son demasiado capitalistas. La gente trabaja, pero como usted no tiene idea, incansablemente. Hay muchos suicidios por eso, porque la gente trabaja tanto a presión que se cansa. Entonces, algún rato sí pueden ver hacer un documental de los tigres asiáticos para que vean cómo es el trabajo y por qué los tigres asiáticos han surgido. Allá no existe la libertad de expresión, prácticamente. Ellos solamente obedecen lo que es trabajo, trabajo y trabajo. Y no tienen derecho a opinar. Pero eso los ha llegado a que los tigres asiáticos ahorita tengan una economía. Esos países, ustedes no se imaginan cómo son las economías, cómo han surgido. Todo el mundo habla de Japón, de qué quiere irse a estudiar en Japón, en Corea, en Singapur. Son los mejores países asiáticos. Entonces, en cuanto a la SEAM, vamos a poner que... A ver. Liza, disculpe. Dime. ¿Puedo ir al baño? Bahía. Ya. Déjeme ver. Ya. Le vamos a poner que es la Asociación de Naciones del Suroeste Asiático. Eso significa. Asociación de Naciones del Suroeste Asiático. Esto es con color negro. Esto es con color negro. El Suroeste Asiático. Vamos a terminar rapidito, ¿no? Vaya conmigo para que luego no se quede ahí atrasado. Los principales objetivos son acelerar el crecimiento económico. Los principales objetivos son acelerar el crecimiento económico. Acelerar el crecimiento económico. Y fomentar la paz y estabilidad regional. Estabilidad regional. Vamos rapidito al otro. Me queda espacio abajo. Uno de los latinoamericanos. ¿Cuál vamos a ver? Una organización latinoamericana. ¿Cuál quiere? Una sur. Ya. Vamos a la una sur. Una sur. Ya. Una sur. Eso es con rojo. Permítame un ratito que se me está acabando la batalla. Ya. Vamos a poner entonces de la una sur lo principal a sí mismo, ¿no? Integrada por 12 estados independientes. Integrada por 12 estados independientes. Gracias. Y el objetivo era construir una identidad y ciudadanía sudamericana. Construir una identidad y economía socioamericana. ¿Por qué una identidad? ¿Por qué construir una identidad? Era más o menos en el tiempo, bueno, era en el tiempo de Rafael Correa. Y Rafael Correa, acuérdese que él implementó el suma causa igual que todos estos países que integraron la una sur. Entonces, todos tenían la misma ideología de construir una identidad propia, ¿no? Y también le vamos a poner ahí rapidísimo, desarrollar un espacio regional integrado. Y la última vamos a poner espacio integrado. La que pertenece ahorita al Ecuador, ¿cómo se llamará? Se llama Kahn. ¿Sabe qué significa Kahn? A ver, ¿alguien sabe qué significa Kahn? Solamente, pero sí. Son países andinos, algo así. Muy bien, comunidad andina se llama. Kahn es la comunidad andina, nada más, ¿ya? A ver, espérame. Ya vamos a la última y el trabajo de ustedes para la, luego, es simplemente que peguen los gráficos de todo esto que les reviso. Ya. También se le conoce como Pacto Andino a la Kahn. Es una comunidad política construida como una organización internacional. Está construida como una organización internacional de ayuda. Eso le va a poner usted con color, con el otro color. Internacional de ayuda. Compuesta por pueblos andinos. Cuatro son en total. Compuesta por cuatro pueblos andinos. Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia. Ajá, sí. Compuesta por cuatro pueblos andinos. O países, ¿no? Países pongamos. Andinos. Esta es la que todavía prevalece y a la que pertenecemos. Las otras ya han ido desapareciendo poco a poco. En otros países no han desaparecido, pero en el nuestro, o en Latinoamérica, hasta eso ha desaparecido. Ya. Y lo último, que vamos a ponerle acá. A ver. Ya. La sede se encuentra en Lima, Perú. Está compuesta por cuatro países andinos. Donde rige el libre comercio. La sede se encuentra en Perú. Entonces, cuando hay una sede o la organización principal está en un país, el país es el que corre con los gastos. Ya listo, chicos. Ya listo, chicos. Así mismo, cuando se reúnen todos los presidentes, quien corre con los gastos de la mayor parte es el mismo país en donde está la sede. Listo, entonces le voy a bajar el tamaño ahí, rapidito, jóvenes. Ya. Mientras usted termina el sitio, le tomo lista rapidísimo y ya. Con eso terminamos. A ver. Presente. Albuja. Presente. Presente. Arcos. Presente. Adillo. Presente. Presente. Alcázar. Presente. Bonilla. Presente. Presente. Saina. Presente. Calderón. Presente. Carrera. Presente. Carrera, Anaí. Presente. Carrillo. Presente. Es que una cámara apagada y no te puedo poner. Sí. Liz, me estoy cargando el teléfono un poco, por favor. Ay. Castillo. Todo. Jesús, todo. No sea cargoso, papá. Por favor, chicos, apaguen el micrófono. Alguien se quedó con el micrófono encendido y estoy escuchando ruido de fondo. Chávez. Presente. Omar. Presente, Liz. Avara. Presente. Diayos. Presente. Franco. Presente. Garzón. Presente. Herrera. Presente. Ibarra. Presente. Mikinga. Presente. Lobato. Presente. Machay. Mancero. Presente. Montes de Oca. Hawái. Presente. 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 Palma. Presente. Patango. Presente. Fuente. Presente. Salgado. Presente. Silva. Presente. Terán. Presente. Tiglian. Tinoco. Presente. Tipan Luisa. Presente. Trujillo. Presente. Vázquez. Presente. Presente. Jurita. Presente. Presente. Listo, jóvenes. Voy a dejar de compartir ahorita. Ya, le va a tomar una foto si de pronto no termino. Cuento. 3, 1, 2. Puedes subir un poquito, por favor. Subir el tamaño o subir la hoja. La hoja. Ya. A ver. Esperame un ratito. Ahí. Tomele una foto, eh. Gracias. Ya listo. Dejo de compartir, chicos. Ya. Solo enséñame en la pantalla. Quiero ver los que trabajaron para decirles que se retire y no más. Retírate Malena. Muy bien. Tatiana. Adriana. Retírate también Odali. Retírate Natasha. Ariane. Alejandra. Sofía. Mónica. Abigail. Michael. Retírate Junior. David. Anaipaguay. Anthony Terán. Sebastián. Retírate. ¿Quién más? A ver. Déjenme ver por acá, chicos. ¿Qué fue los demás? Robinson. También. Fiorella. Déjame ver, Melanie. Ya, Melanie. Retírate. Anita. ¿Qué fue los demás, chicos? Apuren. Ya, Martín. Dicen yo lo que estoy enseñando. Ya, Martín. Ya, Martín. Retírate. Ya. 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 ¿Qué fue, chicos, ya? ¿Qué pasó? Dicen, ya acabé. Ya a mí. Ya a Doménica. Ya me volví, Natalia Favara. Te falta uno, Natalia, ¿dónde lo pusiste? Eran cuatro. Está abajo, ¿dónde? Ya, listo. Pero tienes que pegar los gráficos porque era al revés el cuaderno. Ya. No se olviden pegar los gráficos para mañana. Ya Ana y Carrera. No veo el de Axel, de Kevin, de Nicolás, Isaac. Isaac, Isaac, por favor, enciende la cámara. Y Axel Carrillo lo mismo. ¿Ya? A ver, con todo voy a... A tomar una fotito, vean, jóvenes, ¿qué es que les pasó? Solitos. Se quedaron ahí. Kevin, ya mismo terminas, apúrese, por favor. Déjame ver, Kevin. A ver, uno, dos, tres, ¿dónde está el cuarto? Te falta el cuarto. Ese es el que te falta. Es... Agata. A ver, déjame ver ahí ya. Uno, dos, tres, cuatro. Ya Isaac, ¿puedes retirarte? Isaac, ¿retirate? Solicen. ¿Listo? Listo. Edila, por favor, rapidito. Estoy... Sí, Liz, ya estoy acabando. Ya. 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 Gracias. Chicos, les reviso el día de mañana porque tengo clase ahorita. ¿Está entendido? Mañana les reviso con los gráficos. Señor Carrillo, sobre todo usted que no prende la cámara y lo mismo señor Chávez. Kevin, Agatha y Dilan. Dilan, déjame ver hasta dónde tienes porque no creo que no tengas nada. Déjame ver lo que tienes. Lo mismo, Kevin, déjame ver. Lo que tienes. A ver. Kevin, déjame ver el cuaderno. Ya, Kevin, retírate y mañana me presentes. Con los gráficos. Dilan, déjame ver, por favor. Eres el único porque a los demás no les voy a esperar si no tengo ya uno, dos, tres y ya. Yo le envié la foto por WhatsApp. Ya, Agatha. Listo, Dilan, gracias. Mañana tiene que estar eso completo. A ver, ahorita me llegó tu foto, Agatha. Ya, muy bien, Agatha. Ya. Retírense, jóvenes. Voy a finalizar la reunión.